Si te gustan las tartas de queso, la receta que os vamos a preparar hoy sin azúcar os va a encantar, porque además de estar riquísima, va a ser un postre súper especial para vuestra navidad. Ya sabéis, quédate que comenzamos y os enseñamos a preparar esta maravilla de tarta de queso individual sin azúcar. Hola cocinillas, soy Inma López y me encanta veros de nuevo por aquí por el canal. En el día de hoy, en el vídeo que os dejo hoy, os voy a dar una opción ligera y sin azúcar de un postre para esta navidad o para esta noche vieja, para cuando vosotros queráis, incluso para cualquier otro evento que tengáis. Vamos a endulzar esta tarta de queso con los yummy drops, que son unos endulzantes con sabores maravillosos. Yo tengo varios, pero en este caso vamos a utilizar de pasteles de nata para estas tartas de queso, pero tenéis de vainilla, de lemon pie, de cookies and cream, tenéis también de limón, de lo que queráis. Es decir, hay muchísimos sabores que os pueden encantar seguro. Así que venga, toman papel y lápiz, toma nota, que te doy la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestras tartas de queso individuales sin azúcar son 450 gramos de queso crema, unas 24 gotas de yummy drops sabor a pasteles de nata, 200 mililitros de nata para montar, 2 huevos tamaño L a temperatura ambiente, 2 cucharadas de harina de maíz, extracto de vainilla y una pizquita de sal. Y con esos ingredientes y nuestro adelantar, a la cocina. Comenzamos a elaborar estas mini tartas de queso sin azúcar, que es una opción que os doy para que sea un poquito más ligera, para que en las comidas de hora de navidad, que son muy copiosas, pues tengáis un pocrecito, pero que no os resulte demasiado pesado. Así que, en un bol. Bueno, primero, antes de que se me olvide, si lo queréis hacer en el horno, que evidentemente las podéis preparar en el horno, vais a precalentar a 220 grados calor, arriba y abajo. En un bol vamos a poner el queso crema, que tiene que estar a temperatura ambiente. Con nuestras varillas vamos a batir hasta que el queso esté suave. Velocidad baja. A continuación vamos a añadir los yumi drops, que son 24 gotitas, listo. Ya veréis que con estas poquitas gotas endulzadas le da un sabor increíble. Añadimos la harina de maíz. El extracto de vainilla. Y una pizquita de sal, que sabéis que potencia mucho el sabor. Y vamos a batir hasta que se vienen muy bien estos ingredientes. Finalmente, nos quedaría incorporar la nata para montar y los dos huevos. Y ya simplemente nos quedaría batir bien a velocidad baja hasta que se combinen bien todos los ingredientes y veamos una masa homogénea. Y ya tendríamos la masa preparada de nuestras tartas de queso. Así que vamos a preparar los moldes y las llevamos a hornear. Pues bien, tendremos preparados ya unos moldes o unos ramequines, como es mi caso. Como veis, yo los tengo ya con su papel vegetal humedecido. Ya os expliqué la técnica en el vídeo anterior, que os lo voy a dejar por aquí. De esta forma es muy fácil de desmoldar y no tenéis ningún tipo de problema para poner la masa y luego desmoldarlo y quitar la tarta de queso. Lo que voy a hacer es dividir la masa entre mis cuatro moldes. Con una cuchara, voy rellenando, así, y como veis ya tendríamos listos nuestros cuatro moldes. Voy a coger una espatulita para aplagarlo un poquito, así, simplemente. Y ya nos vamos para nuestra fridora de aire. Si lo vais a hacer en el horno, sabéis que lo tenemos ya precalentado, lo vais a hornear a unos 200 grados durante unos 20 minutos o hasta que veáis que se doran bastante por encima. Si lo preparáis en una fridora de aire de una sola resistencia, precalentáis a 205 grados durante unos cuatro o cinco minutos. Si tenéis una opción turbo, como en nuestro caso, vamos directamente para adentro. Podéis precalentar o no, pero en este caso no vamos a precalentar. Vamos a colocar nuestros moldes dentro de la freidora. Cerramos. Encendemos nuestra freidora y vamos a programar la opción airfry a 185 grados durante unos 18 minutos. Pasamos al plate y, bueno, pues en esos 18 minutos, ya sabéis que lo que estamos buscando es que se dore mucho y que puede ser que flanee un poquito, que quede un poquito, que flanee como es normal en las tartas de queso. Pero si veis que a lo mejor está, si pincháis en una brocheta y está todavía líquida, le ponéis un poquito más, porque esta tarta de queso es densa, no es una tarta de queso líquida. Así que nada, es importante que se dore bastante. Casi un marrón oscuro y ya estaría. Así que vamos a esperar este 18 minutillo y ahora venimos. ¡Listo! Sacamos, fijaos, prácticamente que parecen un soufflé, luego se bajan. Pero no os preocupéis que es completamente normal. Vamos a sacarlas de aquí. Súper importante, ya tenemos preparada una rejilla donde las vamos a colocar y también, como pasa con este tipo de preparaciones, con las tartas de queso y demás, es mucho mejor que las dejéis enfriadas a temperatura ambiente y luego las llevéis a la nevera. Tendrán muchísimo más sabor y estarán mucho más ricas si las tomáis de un día para otro. Así que esos son truquitos para que las disfrutéis muchísimo. Bueno, fijaos el aspecto tan maravilloso que tienen. Como os he dicho antes, están doraditas, flanean un poco, pero es completamente normal. Cuando vayan a la nevera, solidificarán ya del todo. Así que venga, las vamos a dejar enfriadas, nevera, y luego ya os las enseñamos, que ya veréis qué cosa más rica. Ya estamos aquí con nuestras mini tartas de queso, ya están frías. Veis, he acumulado una de ellas. Son muy suaves, deliciosas. La podéis servir así, tal cual, porque el sabor es increíble lo que tiene, pero también, si alguien quiere, le podéis poner un poquito de mermelada cero o un sirope cero sin azúcar, que os dejaré en la cajita de información tanto el enlace a los yummy drops, por si queréis endulzante sin azúcar como el que hemos usado hoy, o un sirope cero delicioso, que por ejemplo hay uno de manzana y canela, que está buenísimo de próstata. Os lo dejo todo en la cajita de información. Dejadnos un me gusta, comentad si os vais a animar a preparar esta mini tarta de queso y compartid con quien más queráis, con quien queráis, compartir este momento, este dulce, esta Navidad, que seguro que le va a gustar, le va a encantar. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por todo el cariño que nos dais siempre. Os mando un millón de besos súper apretados y nos vemos en la siguiente receta. Seguimos con más recetas, que no falte nadie, que seguimos con más ideas para esta Navidad. Hasta pronto, chao. ¿Se ha apagado otra vez? ¡Ay, la tarde que no ha dado! Como probable es algo así. No, mierda nadie. La tarde no se presentara en la derecha dibufa para esta Navidad. Mira, la tarde mejor. Hasta pronto, chao. Chao. Chao.